Hoy vamos a hacer unas masitas de cerdo pero en el Elf Fryer. Si deseas ver este video, quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento. Bueno, para comenzar yo les voy a mostrar la Air Fryer o la freidora de aire que yo tengo. Es estilo horno, ok? Es de la marca KitchenAid. KitchenAid no me está, está sponsor, yo lo compré con mi dinero, pero me encanta. Porque usted puede tostar pan, puede hacer lo que usted quiera en ese hornito, hasta hacer tostada, hasta convertirla en un Air Fryer. Si usted tiene su Air Fryer, que es como la bolita esta negra, redonda, pues entonces usted va a hacerla ahí. Pero, ¿qué es lo que yo hice? Yo compré unas masitas de cerdo, lo que hice fue que las lavé con vinagre. Le eché tres limones, le eché sal, le eché sal, le eché orégano, le eché ajo en polvo y un sobre de sazón. Ya están adobadas desde ayer, así que las voy a sacar y te voy a mostrar cómo las vamos a hacer en el Air Fryer. Aquí están las masitas de cerdo, ya están adobadas, así que cuando yo abrí esta tapa huelen riquísimas. La puede cortar más pequeña, yo las voy a dejar así, yo las corté porque eran bien grandes. Si su aline está acá, las corta más chiquitas todavía. Y te voy a mostrar mi Air Fryer o mi freidora de aire. Esta es la que yo tengo, de The KitchenAid, y tiene todo aquí. El primero, de arriba, dice Air Fryer, y ya automáticamente cae en 400. Si usted usa la que usted tiene de la mesa, esto también lo puede hacer en el horno, usando una bandeja y una rejilla arriba. Va a ponerlo a 400, o sea que sea su freidora de mesa, su horno, o mi freidora The KitchenAid, lo va a poner en 400. Y yo le voy a echar un poquito de spray. Necesita spray porque las masitas sueltan grasa. Esto viene de esta manera, este es el basket que vamos a usar para el Air Fryer. Abajo, claro, tenemos una bandeja donde va a caer la grasa. Y lo que voy a hacer es que le voy a echar un poco de spray. Y voy a poner todas las que quepan. Todas las que quepan. De igual manera usted va a hacer allá. Estos son como 3 libras de carne, de cerdo. Ya estas masitas están alobadas. Así que. Cuidando a Genelis. Salimos para buscar las nenas a la escuela. Ya tienen que estar por llegar. Y Genelis está viendo muñequitos en su teléfono. Así que. Vamos a ver. Cuando las ponga no las puede poner una arriba de otra. Ok. Voy a poner una más aquí. Vamos a ver. Y otra más aquí. Ok. Y sobraron 2 o 3 que se las voy a mostrar. Un ratito, no mucho. Bueno. Vamos a cerrarlo. Te cierra su air fryer. Que se. Estén seguros que. Agarra la grasita. Y. Vamos a ponerlo. Lo dice Start. El primer botón de esta máquina. Si tienes una. Pero. Si aprietas aquí te dice 12 minutos. Así que vamos a ponerlo 12 minutos. Y después lo vamos a voltear. Y lo vamos a poner 12 minutos más. Cuando ya esto esté. Esto va a pitar. Ok. Eso no. Voy a ver. Vamos a venir a sacarle cinta Ahí va todo él Se está viendo preciosa Quiero decirle, ¿verdad? Que a su Arlene y a nosotros nos gusta la Oh, no hay ni que voltearlo Se le pone un ratito más Mira, ya está cogiendo un color bonito Pero le voy a dar 12 minutos más 12 minutos más Cáncer Start Y vamos a ponerlo 12 minutos otra vez Hasta que usted, ¿verdad? Pueden usar un termómetro Si registra 140 grados Ya la carne está Pero a nosotros nos gusta doradita Que quede como doradita, pero blandita Así que vamos a darle otros 12 minutos Bueno, ya sonó Y mira Qué lindas quedan No sé si le voy a poner un poquito más ¿Tú quieres que le ponga un poquito más a su Arlene? Sí, a la le gusta bien dos taitas A su Arlene le gusta bien dos taitas Voy a ponerle un poquito más Pero esta vez Voy a ponerle 10 minutos Que si le va a ponerle 10 minutos más a su Arlene No, ayola No, 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 no Grab a ponerle 10 minutos Raise curses That's not me Okay I'll take my phone now No, ayola A, ay, a, b, a, 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 a Bueno, ya está como nos gusta a nosotros, así doradito. Así que este es el resultado final del cerdito en el air fryer. Ahora vamos a ver, vamos a probar ahora la carne, porque hice dos videos en uno. Está buena. ¿Sabe frita o más o menos? Sabe frita más o menos. Vamos a mostrarle la carne. Está buena. Mira, la carnecita frita en el air fryer. Así que buen provecho. Ok, ahora vamos a probar las masitas de... Son... Parasitua-son. Parasitua-son. Están hechas en el air fryer. Mmm. Mmm. Están buenas. Realmente... Delicidad. Perdonen. Que... Me lo está ladrando. Me sienten las nenas. Espero que traten esas masitas de cerdo. Están bien buenas, bien sazonaditas. Ya yo les dije al principio, que leche para sazonarla. Usted puede echarle menos o más. Lo que usted quiera añadirla y hacerla a su gusto y a su sabor. Y ahora voy a aprovechar y a comerme esta comida. Y espero que este video, pues, lo compartas. Por favor, regálame un like. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que puedas recibir notificaciones. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Los veo hasta el próximo video. Bye. Bye.